Le damos la bienvenida al doctor Pablo Melo, él es docente coordinador de la maestría de gestión de riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, doctor Melo, Daniel Montalvo y Omar Valdivieso le dan la bienvenida. A veces parecería, y hay gente que dice, es que los medios solo cuentan esas cosas, ¿por qué solo cuentan malas noticias? No podemos obviar las noticias, pero yo cada vez tengo la impresión de que la política de gestión de riesgos a nivel de Ecuador o nunca terminó de consolidarse y hoy por hoy sí ya es una quimera. Doctor, ¿cuál es su evaluación al respecto? ¿Estoy correcto en mi apreciación o no? Buenos días, Daniel, Omar. Un gusto estar con ustedes, acompañando y su distinta audiencia. Bueno, creo que es la pregunta que se hacen muchos y nos hacemos muchos, sobre todo cuando los desastres, o más bien las amenazas se manifiestan y de alguna u otra manera tenemos lo que tuvimos hace unos pocos días con el aluvión, ¿no? Entonces, en primera instancia creo que topaste un tema crítico que es el tema de que si los desastres son naturales o no. Y dentro de la evaluación que nosotros tenemos como gestores de riesgo es que los desastres no son naturales. Entonces, el aluvión es natural, digamos la amenaza es la natural, pero cuando se manifiesta y tiene afectaciones en la población, en la infraestructura, eso significa que más bien nosotros construimos vulnerabilidad. Y en ese sentido, la ciudad es en general no solamente en Quito, hemos venido construyendo esa vulnerabilidad como una responsabilidad desde las directrices de quienes manejan la ciudad. Es decir, no es un problema de ahora, de una administración en la que estemos o necesariamente de la administración anterior, sino que ha sido un tema que se construye. Hay el tema de que los desastres también son problemas de desarrollo no resueltos. Entonces, ahí tú ves que por qué finalmente se afectan cierto tipo de lugares donde no hay condiciones adecuadas, donde la dotación de servicios es mínima, la regularización de barrios también ha sido, digamos, caótica, por decirlo menos. Entonces, estas situaciones configuran lugares de vulnerabilidad. Es normal que encontremos que en una quebrada, encontremos crecidas excepcionales. Entonces, se dan y es la función natural que tiene una quebrada. Pero lo que hacemos cuando nosotros construimos sobre lugares que originalmente eran quebradas, es decir, quitamos espacio y permeabilizamos esos lugares. Y, obviamente, la naturaleza luego reclama esos espacios, que fue lo que sucedió en el aluvión. Es decir, yo estaba con un poquito de ruido y había muteado y estaba preguntando y decía, no, no, no me oye, no me oye, sí, no, en efecto, no me estaba oyendo, doctor. Y yo le pregunto, a ver, la naturaleza está reclamando espacios, pero ya están ahí las comunidades. Si uno tiene dos opciones, o reasienta y reestructura toda la relación de la ciudad capital con las faldas del Pichincha, por ejemplo, retirando todo tipo de asentamiento cercano a las quebradas, o trata de generar una forma de contingencia frente a esto. Creo que la opción de la ciudad durante décadas ha sido tratar de generar un sistema de contingencias a través de toda una red de colectores, pero eso desde lo técnico. ¿Han trabajado con la ciudadanía para tener conciencia? Porque parecería que no, parecería que no. Todo el mundo sabe que la ciudad tiene un mapa de riesgos, pero muy pocos pueden decir, sí, yo tengo conciencia en mi zona, este es mi riesgo. Sí, Daniel, aquí también hay el tema de que tú tienes que evaluar el riesgo en términos de la amenaza, ¿no es cierto? Entonces, como bien dices, la amenaza ya se ha identificado, se ha venido identificando, se conoce cómo funciona el sistema de quebradas y por eso más o menos desde el año 95 se empezaron a construir justamente esta infraestructura que tenían como fin reducir esas crecientes. De alguna manera han contribuido a aquello. Sin embargo, frente a la nueva realidad climática, de variabilidad climática que tenemos, estos temporales fuertes, frecuentes, son más frecuentes y sobre todo excepcionales. Entonces, ahí nos damos cuenta que unos puntos flacos probablemente sean ahorita la revaluación de estas infraestructuras para que sean efectivamente los lugares donde puedan fluir más fácilmente esos caudales. Entonces, al interno, más o menos estábamos nosotros discutiendo al interno de la universidad, el caudal que más o menos dedujimos, así a primer rato, es muy a priori, pero estamos hablando de entre 200 a 300 metros cúbicos por segundo que pasaron por ese túnel tipo bocatoma que se hizo con el aluvión. Entonces, estamos hablando de casi poner un río tributario como el río Papayata, por decirlo así, un poquito más abajo capaz, poner todo el caudal de agua en ese túnel. Entonces, hay un aspecto de la magnitud que tuvo normalmente el evento. Entonces, frente a esas situaciones, tú no tienes diseñado esas infraestructuras. Entonces, eso ya te pone nuevos desafíos. Lo segundo que mencionabas era que ya tenemos vulnerabilidad construida, ya tenemos lugares construidos que se han venido desarrollando. Ahora, el desafío que también tiene la gestión de riesgos es empezar a trabajar sobre mecanismos que puedan permitir una transferencia efectiva de riesgo. Ya que me refiero con la transferencia efectiva de riesgo, es el programa de, o puede ser de reasentamientos que tienen un costo, el programa también de transferencia de riesgo en términos de seguros y reaseguros, bonos. Entonces, es una manera de repensar esa parte. Porque, ojo, la gestión de riesgos no solamente es la actividad de respuesta, que lleguen los bomberos, que lleguen la gente para hacer todo el tema de rescate y de recuación, sino que también implica, en realidad, todo el tema de planificación, prevención, mitigación, reducción, y luego el tema de recuperación incluso. Entonces, de esa perspectiva, los municipios y en general tenemos que pensar sobre todo, cómo financiamos toda la gestión de riesgos en su gran andar. Mucho se hablaba de la tasa de seguridad que se cobra aquí en Quito. Y en alguna entrevista hablábamos de que el concejal Eduardo Pozo nos mencionaba que más o menos se recolecta 7 millones de dólares con las tasas de seguridad. Sin embargo, esta tasa de seguridad se va más a temas operativos, es decir, más a temas de control, a la ciudad personal, a hacer las actividades, pero no necesariamente actividades de prevención. Y, por ejemplo, la EMAPS, la empresa pública vacutable, necesariamente necesita recursos para poder trabajar el tema de laderas, que eventualmente en algún momento lo hizo, pero que no necesariamente es su competencia. Entonces, hay algunos temas que hay que discutirlos desde el punto de vista de la gestión de riesgos, temas más amplios, para qué saber que tenemos una parte financiera que cumplir, una parte también normativa. Porque hablemos también de temas normativos, el tema de la ley de gestión de riesgos es una deuda pendiente de la Asamblea ya desde la Constitución del 2008. Se tenía que hacer la ley de gestión de riesgos y todavía no tenemos una ley de gestión de riesgos. Entonces, el marco normativo también es un faltante y algo que nos queda debiendo la parte legislativa. 7 con 16, 7 con 16, el turno de las preguntas del señor Omar Valdivieso. Muy buenos días, doctor Melo. Qué gusto. Hola, hola. Bastante preocupado, porque un poco leyendo sobre lo que está sucediendo en Quito, la ley de riesgos que fue presentada hace 14 años exactamente, todavía no le dan paso. Y en la gestión de riesgos en la ciudad está bastante complicada, porque sabemos que en Quito existen alrededor de 182 quebradas, que recorren alrededor de 1.300 kilómetros, y todas presentan algún tipo de daño según el Plan Ambiental Distrital 2015-2025. Entonces, estamos hablando también que no tenemos una ley de riesgos, una ley definitiva de riesgos, de gestión de riesgos en Ecuador. ¿Qué campos nosotros tenemos que dar soluciones o comenzar a ver, no las causas, sino la amenaza que tenemos ahí, más bien a ver cómo podemos aplacar esa amenaza y poder nosotros salir? Porque dicen que reubicación, reasentamientos y todo lo demás, eso tiene costos y tiene un tiempo bastante apreciable. Hacerlo más ligero, más rápido, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, Omar. Aquí, justamente, es lo que yo mencionaba en el tema del desafío. Nosotros, para poder actuar en un tema amplio de la gestión de riesgos, en primera instancia es necesario marcar la cancha. Y cuando yo digo marcar la cancha, me refiero a tener una ley, un marco legal eficiente que me permita tener lineamientos y directrices hacia todos los gobiernos municipales, en este caso. Entonces, en eso ha estado un poco atado el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, digamos, como interrector a nivel nacional. Y, obviamente, ya la parte operativa, que son los municipios, también se han visto limitados, porque muchos no tienen precisamente esos recursos. Muchos no pueden activar eficientemente todo, la parte de prevención, e incluso desde la parte, digamos, profesional activa, sobre todo en temas de prevención. Probablemente tengamos más la parte reactiva. Pero, frente a amenazas, justamente, Omar mencionaba, tenemos el tema de quebradas. Tenemos un número grande de quebradas. Quito está asentado sobre un montón de quebradas que han sido rellenas. Se ha hecho algo, obviamente, en el aumento de colectores. Pero tenemos la amenaza climática, que la tenemos obviamente en las puertas y que ya se ha manifestado, obviamente. Tenemos el riesgo sísmico, por otro lado. Es decir, es muy probable que tengamos también afectaciones con sismos de gran magnitud. Y, por otro lado, tenemos la amenaza volcánica. Entonces, frente a esas amenazas que, eventualmente, sobre todo la de riesgo sísmico y volcánico, que estemos bien identificadas, probablemente tenemos que hacer un mejor ejercicio con los riesgos hidrometeorológicos y crecidas e inundaciones, como lo que pasó con el aluvión, tenemos que hacer ese ejercicio de evaluación de la amenaza para saber cómo va a ser nuestra afectación y, sobre todo, medir la vulnerabilidad. Ahora, lo otro también que es importante es el tema de la población. Es decir, cómo se siente identificada frente a esa amenaza. Es decir, si finalmente la percepción que tiene de riesgo frente a aquella amenaza está en la comunidad y que no se pierda en la memoria histórica, que era lo que justamente veíamos también tanto para autoridades como para población. Es decir, lo de la aluvión de la Gasca es la historia repetida de 1975 y de muchos otros eventos que se habían dado en el siglo pasado. Entonces, esta es una tarea pendiente que tenemos que hacer todos, obviamente. Desde la parte legal, financiera y operativa. Tenemos que ver mucho también con el manejo y el cuidado de las quebradas. Porque urbanamente nosotros vamos creciendo asentamientos legales, hoy legales se va creciendo. Pero no hay un manejo formal y bastante claro sobre el manejo de las quebradas. Estamos hablando de 182 quebradas divididas, 45 en el Machangara, 26 en Tumpaco, 30 en Los Chillos, etc. Y esto hace que cada vez se vaya complicando más. Y en partes donde es bastante asentamiento, mucha gente también, como en Carapungo, lo que pasó en la quebrada de carretas, que es bastante fuerte también. Se fue llevando alrededor de 100 casas en el 2021, de lo que hemos entendido. 5 de estas viviendas están a punto de colapsar nuevamente. Entonces, no tenemos un manejo ni política de manejo también de quebradas. No solo de riesgo, sino de las quebradas como tal. Sí, Omar, aquí también es importante tomar en cuenta lo que mencionabas hace un rato. Es decir, el tema del cuidado de las quebradas, de alguna manera, desde el punto de vista de la cobertura vegetal. Por otro lado, desde el tema de escombros o del tema del cuidado ambiental, es importantísimo cuando nosotros abordamos este tema de la gestión de riesgos en la maestría. Una cosa que nosotros informamos a nuestros alumnos, por ejemplo, es que gestión de riesgos no es necesariamente todo este emparataje que hablamos. Gestión de riesgos también es gestión ambiental, es gestión de cuencas hilográficas. Y cuando yo digo que los vecinos limpian sus, digamos, sus cunetas, limpian la calle, limpian los humideros, hacen una limpieza de quebradas, ellos están haciendo gestión de riesgos de alguna u otra manera. Entonces, el municipio, obviamente, también debe estar enfocado a que ese es el mensaje que debe tener. La gran impermeabilización que tiene la ciudad, me refiero a este punto en grandes partes, está ocasionando grandes flujos de agua, sobre todo en lugares donde no tenían necesariamente esas cargas. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en carretas y eventualmente son problemas que ya están efectivizados y que de alguna manera hay que tratar de ver la manera de reducirlos, de minimizarlos. El tema también es que no podemos seguir impermeabilizando la ciudad de esa manera y que tenemos que tratar de encontrar medidas basadas en la naturaleza. Y aquí me refiero con esto, es que otra vez necesitamos revegetar la ciudad, necesitamos que el escurrimiento y todo lo que llueve normalmente no se escurra tan fácil, es decir, disminuir la velocidad del agua de alguna manera, y esto se logra con fomentar espacios verdes en muchos lugares, en gran parte de nuestra ciudad, que sin duda hacen falta. Sí, es verdad, sí, usted la pregunta. Y una de las cosas, doctor, doctor Pablo Melo, una de las cosas que usted indicó fue que no hay seguros de casa, de seguros de viviendas, y yo creo que es una prioridad, porque las personas que se quedaron sin hogar, sin casa, porque les tocó derrumbar, si no tienen ese seguro, les toca volver desde cero. Sí, básicamente a lo que me refería en realidad, Omar y Daniel, es que hay una, tener una política más integral de la transferencia de riesgo, ¿no? La transferencia de riesgo significa poner o colocar, digamos, estos posibles daños frente a terceros, que puede ser la figura del seguro, el reaseguro, entre otros hay bonos, digamos, dependiendo del esquema en que se puedan tomar en cuenta estos beneficios, digo yo, porque cuando yo ya no puedo mitigar el riesgo y ya eventualmente se va a materializar, yo tengo que transferirlo. Entonces, este seguro no necesariamente se lo puede encargar a la población directamente, aunque lo asuma la población, sino que eventualmente también sea entes como el municipio que pueda encontrar mecanismos eficientes de transferencia de riesgo, en los cuales pueda ser el municipio el encargado de tener estos seguros, es decir, como bonos o como activar estos mecanismos de transferencia. Entonces, eso significa un análisis financiero y significa una ingeniería financiera con respecto al riesgo. Y saber con qué recurrencia, entonces, que el seguro va a evaluar primero la amenaza, qué tan recurrente es, qué tan expuestos están los elementos y en función de eso podríamos nosotros tener una estrategia eficiente. Por ejemplo, en Manizales, hace algunos años, tenían el gran problema de deslizamientos y crecidas. Ellos encontraron un mecanismo interno de poder financiar seguros directamente como municipio. Y de alguna u otra manera tener a los barrios, digamos, más amenazados con una cobertura, con cierta cobertura. Entonces, de alguna u otra manera podemos ver esquemas que permitan trabajar en aquello. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos. Doctor Melo, por acá llegan algunas preguntas. Dicen, lo que pasa es que con los seguros uno se ve enfrentado a realizar pagos que muchas veces resultan onerosos e incluso que no son prioritarios, sino hasta que vemos la tragedia ya enfrente. No existe tampoco cultura para reasentarnos o buscar sitios más seguros. La ciudad creció a lo largo y a lo ancho y nunca hacia arriba. Por ahí podrían estar las soluciones por lo que nos plantean en este mensaje. Muchísimas gracias a la querida Ana Cristina que nos escribe esto. Yo le planteo... Sí, Ana Cristina Villas, sí. Gracias. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Porque vuelve a levantar la mano. Está por aquí la... Le entra por aquí el agua al coco. Es por la forma en la que concebimos el crecimiento a la ciudad. Yo sí quisiera reflexionar un poquito para sobre eso diseñar. Como usted bien dice, hace falta un marco legal, pisar la cancha, como bien usted dijo. Pero esto es lo que hay. Ya tenemos una ciudad así. Hay como desincentivar, por ejemplo, que la ciudad siga abriéndose hacia las faldas, hacia los valles y empiece a crecer hacia arriba. Sin duda esto viene de la mano con algunos aspectos y el marco normativo es algo básico. Yo insisto en que eso también debe existir para a priori poder organizarnos. Sin duda los incentivos desde la parte de los municipios hacia los lugares que son ya identificados como zonas de amenaza y zonas de potencial riesgo. Entonces deben ser los lugares que deben ser cuidados para que no exista el crecimiento de estos lugares. Pero tenemos una lucha y por eso yo les decía desde el principio que los desastres son problemas de desarrollo no resueltos. El gran desafío que tenemos ahí entonces es que tenemos gente que necesita acceso a tierra porque la tierra se vuelve entonces un limitante para muchos. Es decir, la construcción de viviendas, el acceso a viviendas en lugares seguros se vuelven inalcanzables y por eso muchas personas lo que buscan son lugares un poco más, digamos, en zonas de riesgo, un poco más alejados, que eventualmente podrían ser menos costosos, accesibles, pero que estén cerca de la ciudad y eso es lo que ha pasado en esta ciudad particularmente. Entonces lo que tenemos también es revisar esas políticas sociales por respecto al acceso a viviendas, a lugares seguros y tratar de incentivar por ese lado. El tema de hacer más densa la ciudad en términos de procurar que crezca hacia arriba es justamente también para abaratar el tema de acceso a servicios y que el municipio también nos pueda manejar de manera más eficiente. Entonces eso también de alguna manera es gestionar el territorio y queremos agradecerle al coordinador de la maestría de gestión de riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchísimas gracias.